La libertad que yo probé contigo No hay vergüenza, te lo digo Y era lo que más a mí me frenaba Por miedo a no saber corresponderte Qué bueno nacer valiente Cómo afrontar lo que pasa Arráncame, la piel a tirar porque sé Pasaste por mi lado y no te supe No te supe ver Arráncame y enrédate conmigo Y rompeme el vestido Cancemo hasta los amaneceres Arráncame, la piel a tirar porque sé Pasaste por mi lado y no te supe No te supe ver Arráncame y enrédate conmigo Y rompeme el vestido Cancemo hasta los amaneceres